El primer problema es que es una cosa muy francesa, muy estirulada, tiene que ser así, viñetas asadas, todo muy sabroso. El primer problema es que es el chile de desagogo, es fantástico. ¿Veis? ¿Tiene que ver las cosas? ¿Tiene que ver las cosas? No. ¿Tiene que ver las cosas? ¿Tiene que ver las cosas? ¿Tiene que ver las cosas? ¡Felizmente!